¡Adiós! 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 Canta que, voy a salir, la primavera, la primavera, la primavera, el porqué, la ofendita, el chancharé. Ya acabo a asomar, voy a reventar En la ventaña, ya con la barca Es el que haya, puedo cantar Todo el odio recorre en tu sangre Te voy a matar 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 Te voy a reventar En la ventaña, ya con la barca Es el que haya, puedo cantar Todo el odio recorre en tu sangre Te voy a matar Te voy a matar Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!